¿Qué está creciendo en Medellín? Y se los decía ahora, servicios está creciendo fuertemente, manufactura, construcción se nos queda, es muy parecido a lo que está pasando en Antioquia. Entonces, ahí también empieza a equilibrarse. Y esto que pasa en Medellín, este crecimiento que pasa en Medellín está paranzando con los municipios colindantes. En Vigao, Itagüí, Bello, esto también se replica en los... Sí, cuando nosotros medimos las variables económicas en general, es difícil quedarse solo en Medellín, semidarea metropolitana, porque finalmente tú puedes vivir en mi grado, pero trabajas aquí en Medellín, pues realmente la economía no se vive administrativamente. Los bienes públicos locales, sobre todo, tener un parque, tener un colegio, tener un centro de salud, es lo que ya uno mira más a nivel local. O sea, es toda esa infraestructura que tenemos como ciudad que nos puede ayudar a tener esa clase media. O sea, tener los centros de salud, tener la empresa, servicios públicos, el metro y demás. Nacho, no, ¿sabes qué? Tenía una observación y la iba a hacer, porque vi algo muy curioso en el metro de Medellín, en el recorrido del metro. Están haciendo unos banqueos al frente del río, pues al lado del río Medellín, saliendo de Medellín y llegando a Itagüí. Eso no se veía. Y eso ustedes no lo pueden medir, ¿o sí? Claro, obviamente son pocos, pero de todas maneras, como unos banqueos para hacer unos ranchitos, Nacho, al lado del río. Sí, o sea, nosotros generalmente guardando la proporción. Sí, porque son pequeños, pero de todas maneras. ¿Y a la altura de dónde? Como de la fábrica de licores. Ya, don José, con lo que nos está diciendo, la directora Mónica, ahí es cuando entiende usted por qué, y yo diría que esto también como que pasa en algunos departamentos del eje cafetero, sí, donde hay una clase media que no es tan difícil llegar. Hay que esforzarse, pero se llega, ¿sí o no? Por eso usted mira entonces el cuento ideológico, que no le copia a eso, porque la gente sí tiene esa opción. Pero, ¿lo ideológico tendría que ver también en los resultados en última de las mediciones que ustedes hacen? Yo diría más que un tema cultural, o sea, realmente, pues, somos una población que en general es trabajadora. Echaba para adelante, como en otros me echaba para adelante, aquí yo trabajo y ya. En general es trabajadora, en general también tiene, pues, su contexto también siempre ayuda. Y, pues, si usted ve que otros se están moviendo, usted también se mueve. Pues, realmente, pues, nosotros tenemos una, o sea, Medellín, y eso yo creo que de pronto a lo que, en términos de medida a lo que usted se está refiriendo en Medellín, es una ciudad con una buena calidad de vida. Y buena calidad de vida es eso, es todo ese contexto, pues, que se acompaña en lo que yo hago todos los días, el tener unos buenos servicios públicos en que la tarifa sea razonable, pues, o por lo menos no la que se tiene en otras ciudades.